La violencia de una palabra Al lado de la esperanza y el hallazgo del camino Sonrisa de hueso, los labios maquinos Existe otro mutilado Al golpe identifica con las cuatro conciencias La gente dice Vallejo La mentira de la verdad y la verdad de la mentira Un juego para el alfabeto El suspiro de rezar, el valor de pensar Que en la palabra parece un bichiruchi Sonrisa de carne, los ojos de sangre Existe otro citicado Al golpe identifica la calavera de versos La salvación de la librería Vámonos, vámonos por allá Vámonos, vámonos, vámonos Y dice lo que dice Te lo dice con toda su gana Te lo pone como algo negro Negro, negro, sobre lo blanco Blanco, blanco, sobre lo negro Sobre todo por hasta la medianoche Te lo dice con toda su gana Y nada, porque cabeza está vacía La policía de la palabra La inocencia de su sentido Que no sé dónde ha encontrado Ya no vamos por allá Ya no vamos por allá Para que se acabe esta huelada Ya no vamos por allá Ya no vamos por allá Ya no vamos por allá ¡Suscríbete al canal!